Gracias. 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 Hello. Hola, Maynard. Ok, reatendemos. Ok, Aderson, Maynard, Elvin. Ok, good evening. Good evening. Ok, vamos a esperar un minutito. Tal vez se conecta Rolando, tal vez Miguel, por allí. Entonces, vamos a esperar un minutito y si no se conecta en ese minuto, comenzamos. ¿Sí? Entonces, si no han ido por su café, vayan ahorita a traer su café. ¡Gracias! 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 So we're going to start because the time flies, as I always say to you, right? So in order to start with today's lesson, I want to ask you if Elbin is ready to present. OK, excellent. OK. Good evening a todos, ¿verdad? Para hoy, mi presentación será una adivinanza, ¿verdad? Y empiezo a pronunciarlo en lo que pueda. Empieza, why is I am from the sea I was born with and born with me? Oh, it's tricky. It is so tricky. Could you repeat it again, please? Why I am from? Mm-hmm. They said I was born with and born with me. I'm not sure. What do you think, Maynett, Allison? Do you get it? It is an animal, Elbin. What do you need to answer? No, 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 no. It is an animal. Ah. No, no. La pista. Es como. Mm-hmm. Como el agua. Como el agua. Proviene de agua. Huh? ¿Y lluvia? No, why? I am from... I was born with and born Smith. But it's not an animal, right? Yeah. It could be in the air. No. ¿Dónde andan los canechos? ¿Dónde andan los canechos? ¿Dónde andan los canechos? ¿Dónde andan los canechos? Todo eso. Oh. La playa, la playa. La playa. The beach. The beach. Is it correct? Erly? No, no incorrect. The sea no It's not a beach The river Color black Color white Color white Viene de I am from Viene de La sopa El cielo es El cielo es El cielo es blue La sal La sal La sal La sal La sal Correcto Ah, ok The salt The salt So Excellent minor Very good I think The minor Excellent Y nosotros aquí Aderson Dios Hasta el cielo Yo dije que era el aire Solo que en el aire No se han hecho Ok En español Dicen Blanca Soy De la Mar Nací Rico Y pobre Se sirven De mí Ah Era ese No leí No leí No me acordaba Esa Riddle 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 Very good Excellent Of what We learned On Monday And on Tuesday How to Structure Questions How to Write Sentences But also We understood The verse When we Could identify The first Second And third Person Ok Singular And plural Right Ok Today guys We are going To move On to Two New Top Ok The first Topic Is The negative The negative Form How we Can Structure Negative Sentences Ok And then We are going To move On to The positive Adjects If We Have Time If Not Time Around 20 Minutes We are Going To have A Cooperative Work Ok Vamos A Hacer Un Bueno Esperando Que Alguien Se Bueno Daríamos Trabajo Grupal Si Dos Parejas O Si No Tenemos Time Entonces Ustedes Van A Tener The Space To Discuss A Reading And Then You Will Answer Some Questions Ok Todos Juntos Si Entonces Estas Son Las Actividades Del Día De Hoy Vamos A Estudiar Dos Nuevos Temas El Primer Nuevo Tema Sería Cómo Estructurar Oraciones Negativas Ya Sabemos Cómo Escribirlas De Ahora Cómo Nosotros Podemos Negar En Una Oración Si Entonces Vamos A Aprender Cómo Escribir Oraciones Y Negativo Vamos A Estudiar Lo Que Son Los Positive Objecties Si Y Luego Vamos A Pasar Lo Que Es A Una Lectura Vamos A Leer Y Vamos A Leer En Voz Alta Y Luego Vamos A Tener Un Reading Control Un Control De Lectura Si Que Lo Vamos A Hacer Todos En Grupo Bueno Mejor De Ustedes En Grupo Ok Listos Entonces Déjenme Compartir My Screen Y Let me Know If You Can See It Ok Ok I Will Make This Bigger Ok Ok I Will Turn Off My Camera In Order To Optimize My Resources Ok My Internet Resources Ok So Let's Continue Open Questions And Yes No Questions Ok The Open Questions As You Know Are The Question Where You Need To Provide More Detailed Information Ok And Then Not Just No Question Or Close Questions Are Those Questions Where You Need To Provide Answers Using Using The Model Per Ok And Answer Positively Or Negative At The Beginning And At The End For Example Yes I Do No I Don't Ok Ok The Negative Form Is Our New Topic The Negative Form Practically We Use The Same Structure Ok That One That We Used In Order To Write A Positive Sentence Ok When We Say Mine Lights Oranges Or I Love I Love Apples Ok Entonces ¿Qué Sucede Cuando Nosotros Escribimos Oraciones En Negativo Lo Que Ocurre Es Que Nosotros En Nosotros Hablamos De Forma Negativa Ok Así Como La Palara Lo Dice Negative Form Hablamos De Forma Negativa Un Ejemplo De Eso Sería Por Ejemplo Mine No Le Gusta No Le Gusta Los Espaguetes Mine No Le Gusta Las Manzanas A Aderson No Le Gusta Por Ejemplo El Café A Aderson No Le Gusta Escribir A Elby No Le Gusta No Le Gusta La Música Ok Y Entonces De Esa Misma Manera Entonces Decimos De Nosotros Negamos En Un Statement Cuando Algo Realmente No Nos Gusta No Nos Parece Ok Entonces Si ustedes Observan Aquí Se Cumple La Que Es La Mima Estructura Que Yo Les Había Enseñado Al Inicio Se Acuerdan Donde Agregamos Subject Luego El Verbo Y Luego El Complemento Ahora ¿Cuál Es la Única Diferencia Que Que Va A Diferenciar Esta Con La Forma Positiva Es Que Nosotros Vamos A Utilizar El Verbo Auxiliar Se Acuerdan Que Ya Los Repasamos Tenemos Dos Verbos Auxiliares Tenemos El Do Y Tenemos El Verbo To Be Ok ¿Cuándo Utilizamos El Do Cuando Tenemos Un Verbo De Acción Ok Pero ¿Qué Pasa Con El Do Cuando Hablamos En Tercera Persona Ya No Es Do ¿Verdad? Sino Que Es ¿Cuál? Aquí Se Convierte El Do Vamos A ver Si alguien Se Recuerda ¿No? ¿Qué Dijo Tischer? Disculpe Que Está Mala La Señal Un Poco Ah Ok ¿En ¿Qué Se Convierte El Do Cuando Hablamos De Tercera Persona En Do Ok En Das Very Good En Das Así Se Pronuncia Das Das Ok Entonces Tenemos El Do Y El Das Pero También Tenemos El Ver To Be Ok Que Podemos Utilizarlo Como Verbo Modal Entonces Siguiendo La Estructura De Cómo Escribir Una Oración En Positivo Lo Único Que Nosotros Tendríamos Que Hacer Es Interponer Ante Antes El Verbo Lo Que Es El Verbo Modal Negativo Un Ejemplo De Yo Es Esto Miren I Que Sería El Sujeto Más 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 Do Do Not Más El Verbo Más El Complemento Ok Entonces Subject Más Do Not Miren Aquí 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 Es La Contracción Del Do Not Que Ya se La Voy a Escribir Por Aquí En Una Anotación Si I Don't Es Lo Mismo Que Decir I Do Not Es Lo Mismo Solo Que La Contracción Se Utiliza Para Ahorrar Palabras Ahorrar Espacio Si Ok Luego Tenemos El Verbo Miren El Verbo Y Luego Tenemos El Complemento Ok Y Como Toda Oración No Se Debe Olvidar La El Punto Y Final Ok La Mecánica Si En Este Caso El Punto Y Final Es Importante Ok Entonces Aquí Yo Les Voy A Poner La Observación De Notes Ok El Hay Por ejemplo El Don't Sería Lo Mismo Que Decir Do Not Es Lo Mismito Así Que No Se Me Vayan A Asustar Cuando Miren Una Lectura Ese Don't Así O El Completo El Do Not Es Lo Mismo Yo Recuerdo Que Cuando Yo Venía Comenzando Y Encontraba Estas Cosas Yo Decía Oh Dios Mío Que Terror No Entiendo Pero Miren Que Después Con el Tiempo Uno Lo Va Comprendiendo Y Luego Se Volve Como Bien Si Luego Tenemos Con El Verbo To Be Y Por Por Ese No se lo voy a enseñar Porque Si no se van a confundir No por Ahorita Ok Note Mire Don't Doesn't Va con un apóstrofe En la parte de arriba Si Don't Y luego Apóstrofe Y luego La T Apóstrofe Y la T Si Entonces Si ustedes observan La estructura Es sumamente fácil Lo único Que nosotros Hacemos de diferente Es que agregamos Antes del verbo El negativo ¿Cuál es el negativo? El verbo Modal Si En este caso El Do not O el Does not Si ¿Qué pasa Cuando tenemos Una oración Con el verbo To be Ok Entonces Voy a hacer Una oración Aquí Por ejemplo Yo digo Adderson Adderson Is not Is not happy Today Por ejemplo Esa es mentira Adderson Is not happy Today ¿Sí? Adderson Is not happy Today Adderson No está feliz El día de hoy ¿Sí? Miren Is not Este es el verbo Modal El verbo To be En este caso ¿No? Porque ya no estoy Hablando de acción Sino que estoy hablando De que De estado De ánimo Descripción Ok Entonces Por eso sería Con el verbo To be Ok A diferencia De las otras Que si tienen acción Por ejemplo She Doesn't Drive Well Ella No conduce Bien ¿Sí? ¿Alguna Preguntas al momento Chicos? O todo está Clear Yo tengo una consulta Dígame Sí La contracción De is not Ok Les dije Que no les iba a enseñar Eso Pero Ay Es cierto Ya les puse El ejemplo Nimo Ok Se los agrego Entonces Ok La contracción Es It isn't Ok It isn't It's not Ok ¿Cuál sería La contracción De are Aren't Miren Are not Ok Estas son las otras Ok Te quito el cuadrito Teacher ¿Cómo dice? Te quito el cuadrito Ah, ahí está No está Ok Entonces decimos Notes Don't Do not Doesn't Does not Isn't It's not Aren't Are not ¿Sí? Esas son como las contracciones ¿Verdad? Que son como atajos lingüísticos Que nosotros utilizamos Para ahorrarnos palabras Y ahorrarnos tiempo En escribir ¿Sí? Entonces en lugar de decir Does not Decimos does De cuando nosotros hablamos Hablamos hasta más Más fluidos Cuando utilizamos Contracciones ¿Ok? Por ejemplo Podríamos decir Adderson is No happy O en lugar de eso Podríamos decir Adderson isn't happy ¿Sí? Si ustedes observan Uno suena algo más fluido Adderson is No happy Adderson isn't happy Ok Ok ¿Cómo vamos? ¿Los demás Estamos clear? Sí 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 ¿Sí? Ok Entonces Ok Muy bien Por aquí Alguien me escribió ¿Sí? Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer ahorita? Yo les voy a escribir Una lista de verbos Y usted me va a escribir Tres oraciones negativas Por cada uno De sus verbos ¿Ok? Entonces Usted me va a utilizar Tres de esos verbos En primera Y segunda persona Y tres de esos verbos En tercera persona Todos Van a ser De forma Negativa ¿Ok? Entonces Los que yo escriba En Mi lado Right ¿Sí? En mi lado derecho Van a ser Los de primera Y segunda persona ¿Ok? Entonces Por aquí Se lo voy a poner Ok Miren Esto va a ser el primero Number one El verbo work Number two El verbo sing Number three El verbo do ¿Sí? Work Significa trabajar Sing Significa cantar Y do Significa hacer ¿Cuál es la segunda persona? Y la primera persona Pueden aquí Hacerlo a escribir Ah La primera Primera persona You La segunda persona We La primera persona Y they La tercera Bueno, esa es la tercera persona Pero en plural ¿Ok? Esa no importa ¿Ok? Entonces pueden utilizar Todos esos pronombres ¿Ok? Usando estos verbos ¿Ok? Ustedes hacen lo demás Escogen el sujeto Escogen Lo que es El verbo auxiliar Ponen el verbo Que eligieron De estos Y el complemento ¿Ok? Tres oraciones Una con work Una con sing Y una con do Ahora Aquí en este lado Voy a escribir La de la tercera persona Es decir She Y en it ¿Ok? ¿Qué verbo Vamos a utilizar Con estos? Vamos a utilizar El verbo Go Recuerden ¿Verdad? La regla Que hay que transformar Hay que transformar ¿Verdad? Ahora bien Cuando hablamos De negativos Ya les voy a explicar Una curiosidad De esto Go Drive Y les vamos a poner El verbo Use ¿Sí? Go Significa ir Drive Significa conducir Y use Significa usar ¿Ok? En este caso Ninguna Va a utilizar El verbo To be Como complemento Ve Como verbo Modal Perdón ¿Sí? Todas van a utilizar El do Y el does ¿Ok? El do Y el does Porque todos Son verbo De acción Ok Entonces vamos Trabajando Entonces les voy a dar Unos Diez minutitos Y al terminar Los diez minutitos Entonces Vamos a hacer La lectura De esas oraciones Y vamos a dar El check ¿Ok? O sea que vamos a hacer Tres oraciones En primera y segunda Persona Y tres oraciones En tercera persona Sí Una oración Para el verbo Work Una para sing Y una para do ¿Ok? Usted lo que va a hacer Es escoger El sujeto ¿Qué sujeto Quiere utilizar De estos? ¿Ok? Pero estos verbos Los tiene que usar Y luego con la tercera Persona lo mismo Go, drive, and use Una para cada uno Ok ¿Sí? Recuerden Solo oraciones negativas No se hagan Confundir Escribiendo preguntas No Son oraciones Negativas Una pregunta Dígame Pero una oración Es como la primera Que dice I don't like orange Correcto Ok Ok Esta es una oración Sí Lo que hablamos ayer Eran las preguntas Pero hoy estamos Hablando de oraciones Ok Thank you Listo Pero si podemos usar El verbo To be ¿Verdad? No Perdón Si es con el verbo Modal Modal Porque es acción Muy bien Correcto Usted lo dijo Es verbo de acción ¿Sí? Ok En el caso Del verbo To be Lo utilizaríamos Cuando se habla De descripción Y cosas así ¿Verdad? Emociones Sentimientos Ok En este caso Todos son Verbo de acción Ok ¿Verdad? 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 ¿Cómo vamos? I finished Solo tres le he hecho de las de De las De las Primera y Segunda Personas Ok Ok, muy bien. I finished. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer el check-in de esas oraciones. Entonces, déjenme erase everything here. And I will copy and paste. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Aderson, léame las que usted escribió, please. Ok, la primera. I do not work. I do not work. Work o work. Yo puse words. Con S. Ah, al final. Ok, number two. And they do not sins. They do not sins. Ok, sí, muy bien. Number three. You don't become a war. Home war. Esa parece que nos la chapeamos, Aderson. Oh, I'm sorry, Aderson. But I couldn't listen to you. No la escuché. Magner, hicimos telepatía. Los poderes mentales. Sí. Aderson, could you repeat all this more, please? La puede repetir. Sí. Sí. You do not. Do home wars. Ok. Ok, vamos a revisar estas primero. Vamos a ver. Miner, ¿cuál es usted? ¿Las tres le dicto yo? Sí. Las tres primeras. I do not work tomorrow. Ok. Number two. You do not sin. Good. Number three. We don't, we don't. How come work. We don't do homework. Ok, muy bien. Entonces, vamos a revisar. Ahí le puse. Después de we don't. Ah, homework. No sé si es así o está mal. Bueno, la vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a chequear entonces. Me le puse una. Aquí. Ok, muy bien. Vamos a chequear entonces. Entonces, mientras Elvin termina. Entonces, bueno, vamos con Aderson. Dice la primera. I do not work. Ok. Entonces, sí está bien. Solo que aquí. No va con S. Ok. Porque recuerde que estamos hablando de primera persona. Sí. Entonces, esa S hay que eliminarla por ahí. Que solo sería. Solo sería. I do not work. ¿Sí? No trabajo. Y esa sería la oración. El significado. No trabajo. ¿Sí? Ok. La siguiente dice. They do not sing. Ok. Ellos no cantan. Muy bien. They do not sing. Muy bien. La tercera dice. You do not do homework. Ok. 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 Está bien. Está en plural. Homework. Está muy bien. Porque aquí es plural. Sí. Me parece bien. Ok. Solo sería la primera. Entonces, que hay que corregir. La letra S. Ya la corregí. La tenía en carbón. Perfecto. Entonces, minor dice. I don't work tomorrow. Ok. Muy bien. Yo no trabajo mañana. You do not sing good. Ok. Tú no cantas bien. La tercera dice. We don't do homework. A homework. Entonces, aquí. La A no es necesaria. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, I don't do homework. Sí. Yo no hago tareas. Ajá. Ok. Ahora, si usted quiere especificar qué es la tarea. O sea, llegamos que usted está hablando conmigo. Y yo de repente le pregunto. Miner hizo la tarea. Y se me dice no. No hice tareas. Entonces, en lugar de A, podríamos utilizar da. Da homework. Sí. Ok. 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 Muy bien. Entonces, Elvin. ¿Cuál es decir usted? Dígame. La primera. Sí. You is not. You is not like the world. Is not? Like the world. Like the world. Así. Así. Correcto. Sí, así. No sé si estará bien. Ok. Vamos a ver la siguiente. Deis. Is does. No. Drive. Ok. Repítame otra vez. Deis. Con la tercera persona. Ok. Deis. Does. Is not. Ok. Drive. La siguiente sería. Solo le hice dos. La otra le hice una. Porque me cuesta el aprendizaje. Pero ahí voy. Ok. No se preocupe. Dígame la que tiene de la otra. De la otra lo tengo. She is not driver. Que ahí. Ahorita le hice muy rápido. Pero me iba a poner driver. Puedo poner otra cosa también. She is not driving. Drive. She is not driving. Ok. Vamos a chequear. Ok. Gracias. Ok, entonces vamos a chequear esta que hizo Elvin. Ok, vamos a ver. Ok, diríamos, ok, you is not like work. Ok, entonces, si nosotros seguimos la estructura de Elvin que nosotros aprendimos el día de hoy, recuerde que utilizamos el verbo, el verbo to be, solamente cuando vamos a hacer una oración descriptiva. Es decir, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de sentimientos, de descripción física. ¿Se acuerdan cuando yo les decía como, how is your mother, how is your older brother, cómo es su mamá, cómo es su hermano mayor, si su mamá es muy elegante, es alta, es muy alegre. Ok, entonces, utilizamos el verbo to be. Si no estamos hablando de descripción física, no estamos hablando de eso, entonces vamos a utilizar el do o el dos. Ok, ¿por qué razón? Porque el do y el dos son verbos modales que significan acción. Ok, entonces, en este caso, el verbo trabajar es una acción. Sí, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo trabajo, tú trabajas, el trabajo, o sea, vamos a hablar de acciones, ¿verdad? Ok, entonces, en lugar de is, sería, sería do. Ok. Do, el not, está bien porque es negativo. Ok, entonces solamente vamos a borrar esta is. Ok. Entonces, you do not. Ok, aquí el like también lo vamos a borrar porque aquí usted me está utilizando dos verbos. Entonces, like, que es el verbo de gustar, y work, que es el verbo de trabajar. Ya, es como que tiene que ser negativo, como que no le guste. Ah, ok. Entonces, si no le gusta, entonces sería, ok. Entonces, si usted me quiere decir que no le gusta, entonces, ok, está bien. Si usted es el significado que le quiere dar, está bien. Entonces, solo tendríamos que entonces agregarle algo. Lo que teníamos que agregarle sería un to. Mire, ese to es para separar un verbo del otro verbo. ¿Sí? You do not like to work. A ti no te gusta trabajar. Ok. Y ahí sí está muy bueno. Ok. Entonces, recuerden, esto va para todo, ¿verdad? Cuando utilicemos dos verbos en una oración, tenemos que utilizar el to para separar uno del otro. Ok. Entendía. Ahora sí. Muy bien. Excelente. Ok. Luego la siguiente dice, Yo les había comentado de que el de es tercera persona, pero es tercera persona que es plural. ¿Sí? Y los plurales no cambian. Ok. No cambian la forma de los verbos. Significa, sí, que aquí realmente no es doesn't, sino que es don't o do not. They do not drive. O utilizando la contracción, they don't drive. ¿Sí? Sí. Este, el de es tercera persona, solo que es tercera persona en plural. Y ese no cambia. Solo los que son en singular, que son estos que estamos viendo acá. Estos tres traviesos son los que nos dan mucho problema. Estos tres. Estos, ¿no? Estos son los más tranquilos. Estos son los buenos. Ya, ya lo entiendo. Ok. Entonces, y en la siguiente dice, she is not drive. Ok. Aquí, como estamos utilizando el presente simple, no utilizaríamos el verbo to be con un verbo de acción. Ok. Otra vez. ¿Por qué razón? Porque el verbo drive significa el qué? Conducir. Conducir, ¿verdad? Y el conducir es una acción. Sí, es una acción. Claro, ¿verdad? Entonces, como es una acción, no vamos a utilizar el verbo to be, sino que vamos a utilizar el do. Ajá, el do. Sí, el do más el not. Ok. Ajá. Entonces, aquí no sería is, sino que sería do. Ok. Ok. Do not drive. Y ahí estaríamos. Sí. Listo. Listo, teacher. Ok, perfecto. Ah, aquí le puse el do y es does. Ups, qué horrorazo. Is does not. Ay. Is does not. Does not drive. Sí. Ah, ok. Dos. Dos. O sea, D-O-E-S. Dos. Sí, porque aquí tenemos el she. No me había fijado que era she. Sí, miren. Porque es she. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna cuestión o está clear el tema de los negativos. Hay que seguir practicando, ¿verdad? Y eso yo soy consciente. Oh, my goodness. Ya se nos fue el tiempo. Ya no avanzamos en otra. Pero está muy bien. Increíble cómo se fue el tiempo. Ok. Sí, pero ¿cómo se siente con ese tema? Rapidito. 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 Y a ponerlos a la mejor parte, Iván. ¿Cómo se siente con ese tema? Usted escribió una pregunta. Escribió para el lunes algo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo dice, Elvin? Usted escribió una tarea para el lunes, ¿verdad? De complementarla. Con unos... Con unos por nombres, entiendo, o algo así. Sí, yo les dije que hoy les iba a mandar una live worship, se llama. Sí, una sojita de trabajo que se hace en línea. Usted va seleccionando con su dedo, allí en su teléfono, qué respuesta es correcta y así, ¿verdad? Luego usted pulsa al final un botoncito que dice finish. Entonces, cuando usted toca ese que dice finish, le lanza como los resultados y las respuestas buenas y las malas. Entonces, yo le voy a mandar esa sojita de trabajo para que usted practique cómo estructurar questions, cómo escribir negativos y así, ¿verdad? Para que usted practique. Y ahí usted va viendo a dónde falló y así, ¿verdad? Entonces, usted lo vuelve a hacer y trata de ir corrigiendo los errores a manera de que usted saque 10 de 10. ¿Sí? Ok, ok. Ahí vamos viendo, se vamos pasando poco a poco. Claro, perfecto. Eso recuerda que no tiene puntos, solamente es de práctica, ¿verdad? Para que usted practique, practique, practique. Sí. Entonces, el día lunes vamos a quedar pendiente con los adjetivos posesivos y vamos a quedar pendiente con el brain control. Ya lo que es el día martes, el día martes ya volvemos otra vez a un tema fácil. ¿Sí? Ok. Por fin, dice, vamos a ver el tema de las frutas. Nos hacen falta bastante vocabulario. Frutas, las verduras, la comida. Nos hace falta el tema de las profesiones. Entonces, para la última semana de junio, vamos a hacer unas, vamos a hacer un taller de matemáticas. Entonces, todos aquí vamos a aprender a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar en inglés. Entonces, vamos a hacer como un pequeño torneo ahí. Y el que resuelva más rápido los ejercicios es el que va a ganar. ¿Ok? ¿Fisher? Dígame, Ades. También había mencionado que nos iba a enseñar la hora. Sí, solo que la hora, no creo que podamos abarcar la hora. Ok. No, no creo, porque estamos hipermenapretados, porque ya la otra semana ya es 1 de junio. El jueves es 1 ya de junio. Entonces, solo nos queda el día 29, 30, 31 y 1 de junio. Ya luego, tenemos, a partir de allí, solo tenemos, ya les digo, del 1 de junio ya solo tenemos 1, 2, 3, 4. Solo tenemos 3 semanas. Sí. O 3 semanas. Ya la semana del 26, esa semana es de evaluación, oral, escrita y de listening. ¿Ok? Son 3 evaluaciones, lunes, martes y miércoles. El día jueves se les estará entregando a ustedes lo que es su diploma del primer nivel. ¿Ok? Jueves 29 de junio. ¿Ok? Entonces, ya literalmente solo nos quedan, bueno, la otra semana sería 1, 2, 3, 4 semanas y la quinta semana esa se nos va a ir de pura evaluación. ¿Y la entrega de ese diploma va a ser electrónico, va a ser presencial, hay alguna ceremonia? Déjeme preguntar eso, fíjese, porque eso sí, no sé. Esto lo desbloqueo, pero voy a preguntar a ver qué me dicen y yo así les estaré comunicando así durante el transcurso del tiempo. ¿Y todos nos vamos a evaluar o va a ser alguna evaluación para saber si sí o si no? Buena cuestión, Mayne. Buena cuestión. Hay muchos que tienen demasiadas faltas. Entonces, al menos yo no, nunca, nunca he acostumbrado a evaluar asistencia porque yo considero que la asistencia es de carácter personal. ¿Sí? O sea, usted paga, usted invierte tiempo, usted está ahí pendiente de sus tareas, hace tareas y está así estudiando, es por algo, ¿verdad? Sí. Entonces, no tiene sentido que usted se inscriba a un curso y al final no lo tome, entonces mejor no lo haga. Entonces, en ese sentido, hay muchos que tienen muchas faltas. El problema está que muchos no reportan, ¿sí? Cuando tienen un problema o cuando no pueden asistir o por esta o ya situación. Entonces, hasta el momento solo he recibido una excusa, que es la excusa de Blank, que ya me dijo, esta semana, mister, no voy a entrar a clases porque saldré demasiado tarde en mi trabajo. Entonces, ah, está bien, Blanca, perfecto. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que cuando uno falta, uno también tiene que buscar cómo ponerse el día. La ventaja está de que hay videos en YouTube. Los videos de las clases se suben a YouTube para que aquellos alumnos que no pueden estar como al 100% en la clase, vayan a YouTube, miren los videos y hagan sus tareas. Y, bueno, yo no les dejo tareas, pero mis otros compañeros sí dejan tareas. Entonces, y así, ¿verdad? Y así les evalúan. Pero en este caso, como les digo, hay muchos que no están asistiendo. Por ejemplo, Miguel. Miguel ya lleva bastante tiempo. Jordi, ¿sí? Y así hay varios. Sí, escribieron como 15 a esta sección. Y de los 15, solamente habían como 8. Y así uno por uno ha ido como que salían. ¿Ok? Pero es parte del proceso, ¿verdad? Sí. Es que nuestro trabajo, no es por justificar, no es dicho, pero nuestro trabajo es bien pesado durante el día. Estamos bajo el sol, viajamos lejos de la casa. Y muchos, digamos, hoy se fueron, estábamos en Troje, venimos a Daní. Algunos van para Tegucigalpa. Entonces ya llegan un poco más tarde a sus casas y bastante cansados. La verdad es que tendríamos que reportarnos y muchas veces no nos reportamos. Solo faltamos. Ese es el error que hemos tenido en muchas ocasiones, que no nos reportamos. Sí, ese es el problema. Entonces, y también el otro problema, bueno, aparte de la comunicación como tal, es el hecho de que a veces hay inasistencia, inasistencia, y no se observan los videos de YouTube. Entonces, pues hay un rezago también. Entonces, no podría evaluarle a alguien que ha perdido ya casi un mes de clase. Imagínese, un mes de clase son 16 clases. 16 horas de clase como alguien que realmente ha asistido todo el mes. Porque aunque parezca o no parezca, los que asisten a clase todos los días saben de que están como que más pendientes, no están más al día de los contenidos. Entonces, tienen un mayor avance en acusión de los contenidos, del vocabulario, a diferencia de aquellos que no han asistido. Y en el examen se ve reflejado eso. Sí, entonces, eso es lo malo, pero igual vamos a ver qué pasa en el transcurso del tiempo. Igual faltan aproximadamente un mes. Yo no dudo a las capacidades de nadie. Así que si alguien falta y todo eso, dice, yo me pongo al día, a mí ser y todo eso, perfecto. Es que si hay motivación y eso, no importa cómo, siempre se puede. Entonces, bueno chicos, así sería. Ok, bueno, me ha dado un gusto verlos entonces. ¿Sí, Elvin? No, le digo thank you por la información que nos está dando, ¿verdad? Ok, no, a la orden. Ok, entonces ya nos podemos desconectar. Un gusto verles chicos. Los espero entonces el día lunes con nuevos ánimos, nuevas fuerzas y así, ¿verdad? Espero que descansen, disfruten su fin de semana. Aldo Max. Gracias, Manuel. Stay safe, have a good night. Ok, good night. Thank you. Bye, bye. Bye.